Hola que tal amigo y amiga de youtube, sean bienvenidos a este video, antes de empezar les pido que por favor se suscriban, ahora si comencemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vac complicaciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Yes, sir! ¡Aye! ¡Enemies! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.